ya el caballero viejo van a llegar man y yo creo que van a ser racos después que lleguemos allá que colo fue que dijo eso y blanco esto estos gps a veces son un gancho porque mira esto para que yo pago un tol mira mira donde yo estoy aquí veis makes no sense coge para allá ha pagado tol para venir para atrás mira eso increíble pero cierto ah no lo he visto dejar de mover la máscara está cansada de tanto de his chewing estamos ready brenda damas y caballeros estamos regalando boletos para ver el incomparable romeo santo la llamada número 9 será la ganadora así que empiecen a llamar al 1-800-LA-LATA buena suerte mira están llamando llama la data inmediatamente ese es tu trabajo de muy ganas no lo he visto no lo he visto No, 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 no. Me sacaron de show, lo tengo grabado, míralo. ¿Cómo se siente usted ahí? Yo creo que yo no lo vi relajándome. Cuando digan los hijos míos en los videos, Tommy Peña nunca hizo nada, porque yo grabé esto. Va a haber evidencia. ¿Cómo fue que esos hombres llegaron tan lejos? Así. Y va a decir uno, no, tú ves en esto, yo soy Tommy, tú eres Iván, sigue metiendo mal. Oye, ¿eh Brenda? Episodio 3, donde un costume se murió como un pastelito con pasa. No, no lo vamos a matar, entró en goma. Entró en goma. Pero él regresa. Después de los tres también. La pasa, le da como fuerza. ¡Vámonos! 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 Yo tengo orgullo. Yo me voy. Yo me voy. A mí no me agotaron. Pero ustedes me hacen pasar vergüenza. Eso es todo por hoy. Tremendo día. Beautiful day. Me encantó todo. Everybody did very good. It's amazing. We're coming together. Este segundo show va a quedar súper. y nada, nos vemos la próxima ese fue el día de hoy bye